Ahí está, ahí está, vamos, tú puedes Vamos, 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 ¿por qué cargas tan lento, tío? Estoy, 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 estoy ¡Te levanté! No, no, me he quedado, me he quedado, Dios, estoy extasiado, estoy extasiado, estoy extasiado, no puedo ¿Qué pasa familia? Si gusten, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Y bienvenidos chicos a Dragon Ball Xenoverse, bienvenidos a un vídeo muy especial Bienvenidos a un combate de Saiyans, bienvenidos a un pedazo de vídeo con otro youtuber ¡Vamos allá! Os presento a Mark, ¿cómo estás compañero? Bienvenido al canal Bien, deseando de jugar contigo y pegarle una paliza a Goku y a Vegeta Ahí vamos a, esta visión nos va a dar un poco de coraje hacerla, nos va a costar un poquito, pero vamos a intentarlo Sí, sí, mira, yo acabo de recibir la primera hostia y ya me he ido 500 metros separados Bueno chicos, os presento a Mark, Mark es un youtuber que también sube Dragon Ball a su canal Lo tendréis en la descripción, también lo tenéis en la caja de recomendados Y la verdad es que tiene un gran canal, o sea, ya os digo, es muy parecido al mío realmente O sea, Dragon Ball a full y realmente hay pocos canales hoy en día así, o sea que se agradece eso tío Sí, 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 hay muy pocos canales y bueno, me alegro de haberte conocido y de ver, de ver, bueno, tus capítulos de Rage en Blast 2 Porque si no fuese por ti, o sea, ese juego es un juego que quiero jugar Sí Y como no tengo narices a jugarlo, pues para eso lo veo en tu canal que tú eres más profesional que yo Yo me como yo a los Rage Sporty Por eso las fumadas estas de, me gusta ver las fumadas estas de Vegeta Super Saiyan 3 Que no sé, o sea, realmente como no juego al juego, porque soy malísimo No sé de dónde ha salido eso Yo tampoco sé Pues eso me pregunto yo también a veces, o sea, de dónde se sacaron a Vegeta Super Saiyan 3, a Broly Super Saiyan 3, no sé Y a personajes nuevos, hay raros que... Sí, hay de todo, o sea, pero es muy raro, pero está muy muy chulo O sea, Vegeta Super Saiyan 3 tiene... Su finisher es como un cañón gálic definitivo, ¿sabes? O sea, súper cheto Pues me alegro mucho de conocerte, o sea, de haber conocido tu canal, porque es la verdad Es una pasada, a pesar de que subamos Dragon Ball, pues bueno, tú tienes tu contenido Yo tengo tu canal, la verdad es que a mí en cuanto a Raging Blast y todo eso Es que me encanta Y además, que por cierto, decirte en tu vídeo que felicidades por mis inscriptores Que no he podido comentar en tu directo ni estar ni asistir Pero bueno, pero te he visto, que lo sepas que te he visto Pues gracias, hombre Por cierto, gran canal Y estoy muy contento de estar aquí contigo Y vamos a ver si nos podemos pasar esto, porque... Vamos a ver, vamos a ver Tengo que decirte una cosa Llega un punto en el que estos son spammer Sí, sí, sí Pero cuando llegan a la fase de Dios, nos vamos a cagar un poco en todo yo, creo Sí, y a mí me gustaría rezar Rezaremos todo lo que sepamos Un llamamiento a Jesucristo, porque... Llamamiento a Jesucristo, a ver si nos puede ayudar Sí, 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 es que en Super Saiyan hay una fase Digamos que hay un bonus aquí Ya de por sí cuesta Pero hay un bonus que te trae aquí a Gogeta a Super Saiyan 4 Y empieza a pegar hostias, tío Sí, ¿no? Que se queda solo, de verdad De verdad La verdad que esta misión yo alguna vez ya te digo la he hecho en directo Y me han pegado que es siempre una paliza Sí, sí, sí Espero por favor no volver a ver a estos en Xenoverse 2 Madre mía O por lo menos esta misión Es que spamean habilidades de evasión para la punta para, tío Sí, sí, sí Y luego las dos cames y demás que... Uf, uf, uf Fameando los fase de Dios, tío Voy a tirar una cápsula Ahí nos hemos curado ya Parece que... Hostia, ¿tienes cápsulas de estas que curan a todo el equipo? Sí Si no, olvídate de ganar esta misión Es verdad, es verdad Si ya me está costando Ya son Super Saiyan Bueno, BGTB Ya estamos con la evasiva, tío Es que sí Son muy cansinos, tío Pero bueno, aquí estamos con Super Saiyan Huracán Azul for the win Por cierto, en el vídeo que hemos hecho en mi canal Me he quedado impresionado, te lo digo aquí también De la personalización de un personaje O sea... Sí, te ha gustado, eh Te ha gustado Me ha gustado un montón, tío Es que... No he visto un personaje más original Y mira que he jugado con gente al Xenoverse Pero no he visto nunca un personaje tan original Siempre hay fusiones en tantas caras Sí Con alas de al Xenoverse Hombre, ya te digo Le hice de cara eso, ¿no? A intentar fusionarlo todo un poquito El diseño del canal, etcétera, etcétera Para identificarlo, por así decirlo Sí, además el pelo te ha venido O sea, el pelo que tiene Sí, la verdad, la verdad Sí Te ha venido genial, tío Que por cierto, espero que en el Xenoverse 2 Haya más opciones de personalización Eso, eso te iba a decir Esperemos Esperemos que Xenoverse 2 Sea el dios Dragon Ball, tío Porque... Por favor Es que es muy repetitivo ya este juego, tío Es muy repetitivo y... Sí, sí Se repite bastante Pero aún así... Madre de Dios Esto es una fusión de huracanes azules aquí, ¿eh? Esto es algo único Lo malo... Lo malo es que no... Si hacemos los dos a la vez Creo que uno de los dos no... Uno de los dos no funciona Lo suyo es... Hacérselo a uno y al otro O sea, para no juntarlo, ¿sabes? Sí, y... Estoy intentando pegar una paliza a Broly Siento Dios Bueno, a Broly A... A Goku Lo que pasa es que yo tengo... Tengo un mod puesto ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy! Vale, me la comí No sé cómo... Vale, yo me libré, no sé ni cómo Tío, esto no sé por qué cojones ¿Cómo...? ¿Por qué permite...? O sea, debería de haber algún... No sé, botón o algo Para estudiar este tipo de habilidades Sí, ¿verdad? No sé Cuanto te dan... Mira, hay una cosa que despezo del Xenover Y es... Eh... La poca guardia que tiene el personaje O sea, es decir Sí Si antes de que te pegue un golpe No te proteges Ya no te puedes proteger Sí, es cierto Es muy... Otopédico A no ser que te hagas el cambio instantáneo Mira Que viene, que viene ¡Ay! Me la he comido Vale, yo... Y yo... Yo me he comido las sobras Del cambio a mea Sí Por cierto, ¿dónde está el otro? Pues no lo sé Se ha ido a por tabaco, parece ser Hostia, pues... Ese no vuelve ya Vale Dios, Dios, Dios Paliza suprema, ¿vale? La que está recibiendo este ahora mismo Pobre Vitor Lo sentimos, Goku Lo sentimos, compañero De verdad, lo siento, Goku Eres muy bueno, muy buena persona Muy buen zagal, pero... Vas a tener... El amor, compañero Venga, ya está hablando Ah, esto es divertido, dice Esto es divertido Es más oca Le gustan los juegos duros Siento Dios Acabamos de hacer una combinación O sea, estabas haciendo el huracán azul Y mientras estabas haciendo Meter el transportado Le he pegado un golpe Le he pegado otro Y te lo he vuelto a meter dentro del huracán Un buen combo Madre mía Vale Prepárate Que se viene... Que se viene lo duro O no Sí Sí, sí ¡No, tío! No, por favor! Sí, sí Se viene, se viene Se viene Se viene, se viene Ahí está Oh my fucking God Ya imagínate que este se pudiese transformar en Super Saiyan Dios Ya el acabose de la vida Sí, pues entonces yo me voy Los vamos de la vida Digo, oye, que me voy Que me llame ¡Hala, venga! Me lo como de lleno Claro que sí Mira, me ha tirado aquí al gran cañón Madre mía Se está poniendo un poco nervioso No te pongas nervioso, jugueta Madre mía Madre de Dios Otra cosa que no me gusta Y si no ves, tío Es que tienen tiempo las misiones O sea... Y los combates O sea, les podrían Por lo menos a los combates Quitarles el tiempo, tío Sí, sí, sí Es que es súper malo eso Yo me estreso muchísimo Con el tiempo, eh Sí, sí Esta misión cuando no tenía el nivel pertinente Me acuerdo que una vez perdí la misión ¡Coño! Por no llegar a tiempo Sí, sí, eso da mucho coraje Nos quedamos a nada Porque cuando son dioses Cuesta Pero vamos La tira Pero bueno, nosotros creo que como somos unos Saiyajines Lo vamos a conseguir Sí Se puede Se puede Madre mía El mejor ataque del juego que tengo puesto No me he dado ni cuenta Ojo al ataque Yo estoy pegando puñetazos Se los está esquivando Y encima me está pegando así con la pierna Como si no le estuviese costando Me voy a morir, Dios Me voy No pasa nada Me he tirado ahí una cápsula De las otras no me quedan Me he tirado una para revirme a mí Ahí está Vale, bien Venga, ya está De todas formas tengo una de resurrección, eh Por si me matan o lo que sea Tengo de resurrección Vale Dios Madre de Dios Ahí voy Toma Toma Eso no vale Maldito objeto Que se lo esquiva todo Santo Dios Pero ese hombre Que tiene Que armadura tiene O sea Madre de Dios Que no le hacemos nada Parece un dinosaurio Tío No quiere morir Ahí va Mierda Lo he fallado Vale, me pega LOL El Hyport Sin of Us 2 Is real, eh Sí, sí, sí Es real Pero este tiene que morir antes O sea Eso está claro Lo que me ha llamado la atención De Sin of Us 2 Tío Es que puedes dirigir La dirección de tus De tus ataques ki ¿En serio? Sí, sí Con el joystick No sé si lo sabías Después subir O bajar hacia abajo Hacia arriba Subir O sea Los puedes dirigir A donde quieras Lanzas un KMA Me A Me A Y los puedes mandar A donde quieras Madre mía Chaval, esto ahora Esto no me lo puedo creer Esto no me lo puedo creer Pues eso es increíble, tío Porque aumentará la precisión De las habilidades Buah Me mataron Vale, me acaban de dar Una hostia increíble Espérate Allá voy Me he esquivado Un KMA, tío Que no sé ni cómo Lo he hecho De verdad Esta misión Tú crees que Lo vamos a conseguir Yo creo que sí, compañero Tío O sea Somos dioses Del Olimpo O sea Mira, ahora mismo Con el huracán Que no le he dado Le intentaré pegar una paliza ¿Vale? Yo he metido a los dos En el mío Pero Vale, están ahí Estás sufriendo Tío, pero ¿Por qué me pega así, tío? O sea, en serio ¿Qué te he hecho yo? El spam is real El spam is real ¿Dónde están? ¡Adiós! Me la ha cortado, me la ha cortado ¿Te la ha cortado? Sí, sí, me ha cortado ¡Ay, que viene! ¡Uy! ¡Uy! Por poco Eso jode un huevo Ya están spameando, tío Ya están spameando No, no, no Uf, no puedo, eh Madre mía Sí, que sí, que sí Que estoy ahí, que estoy ahí Voy a intentar mandarle lejos Ahí está Perfecto Ya estamos con la evasiva, Vegetta Dios Vale, estoy intentando recargar Me ha esquivado a mí el El huracán azul también, eh ¡Oh, oh, oh! ¡No, no, no, no! ¡No! Ya no Ya no tengo nada No, tranquilo, tranquilo Voy, 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 voy Me ha estampado contra la roca, tío Me ha dejado ahí la cara pegada, tío Santo Dios Vamos, compañero Me están jodiendo la vida, tío Si lo puedes hacer ¿Dónde estás? Estoy por ahí perdido No sé dónde estoy, tío Vale, ya te he visto Me cago en la leche Vienen a por mí a tope No, no te van a dejar Estoy en el juego del pilla pilla Tío, que lo consigo, de verdad Ahí está Ahí está Vamos, tú puedes Vamos, vamos, vamos ¿Por qué cargas tan lento, tío? Estoy, 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 estoy ¡Te levanté! ¡No, no! Me he quedado, me he quedado Dios Estaseado, estoy, estaseado, estoy, estaseado No puedo Tío, me voy a tener que hacer un racón azul Venga, va Que los he hecho a tomar por culo de aquí Vale Joder, me estoy confundiendo con los controles del rey en blazos, tío Ahora, en el peor momento No, 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 no ¿Tienes alguna pución más? No, no tengo nada Estoy ya más seco que vamos No, me ha vuelto a derrotar, tío Es que no tengo vida No pasa nada, no pasa nada Me spamea, tío Me spamea y no puedo hacer nada Van a venir a por mí, seguro Uf Madre de Dios Vale, me voy La misión Uf No me quedan más pociones, eh No, a ver Yo estoy ya Estoy más seco que vamos Vuelvo a perder el ki, tío Vuelvo a perder la energía Vuelvo a perder la energía Todo, todo, todo Vale, adiós Hasta luego Estamos jodidos Estamos jodidos ¿Me quieres dejar, Vegetta? Santo Dios, el spam is real Adiós Me ha matado, tío Me ha matado No lo puede ser, tío No puede ser Tiene que haber una venganza O algo aquí Santo Dios de mi vida Pero es que ¿Cómo es posible? O sea Hemos luchado contra No sé Yo no lo entiendo, de verdad Pero me ha empezado a pegar ahí De hostia Que ha quedado hasta guapo y todo De verdad O sea Yo solo os puedo decir, chicos Que esto no queda ahora así Te prometo No, no, no Esto aquí hay revancha Pero vamos Sí Esto huele Esto huele a revancha Bueno, compañero Pues nada Un placer Que hayas estado en mi canal Me lo he pasado muy bien Grabando contigo Creo que este no será el último vídeo Que grabemos, la verdad No, no, ni mucho menos Así que nada, chicos Si os ha gustado este vídeo Podéis darle a me gusta Comentar, compartirlo Y nos vemos en el próximo Adiós Hasta la próxima